Bueno, acá estamos, estamos llegando a una disquería que se llama Top 10 Records Espero que esté abierta y que tenga algo que me sirve, vamos a ver qué hay acá Bueno, acá llegamos a una disquería, vamos a entrar y a ver qué material consigo Top 10 Records Hay un cartel que dice Compramos discos nuevos y usados, cassettes y CDs Meto lo que hay acá, es increíble, estamos robando todo esto No, 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 no De terror, viejo, de terror Mira otro que tiene el parro, todo esto de acá, acá abajo, todo esto de acá abajo Todo esto de abajo, todo esto de atrás Y todo esto de acá No, 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 no Pujo, no, no, no No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! Se acabaron los que estaban en la mesa, ahora revisaron los que estaban en el piso. No se puede creer. Esa caja tiene que bajarla. Después dicen que no hay discos. Esa caja tiene que bajarla. ¡Gracias! 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 ¿Puedo hacer lo que está haciendo? ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 El otro. El Discon Record, acá está lleno de discos. A tres estuve acá con Tito, vamos a pelear más o menos unos 80 discos. Y teniendo la falta por revolver unos... Calpulo que por lo menos unos 5.000 discos más tengo que revolver. Así que una vez que me quedo corto. Creero revento, no era disco que haga. Esto se lo veis, se lo veis... El otro lo veis, compré acá. Adiós. Todo esto de CD5 aca en el tower. Ahí de todos lados, europeos, americanos. Todo CD5. Y a este lado tenés todo CD full, todo CD LPS. Ahí tenés los oldies. Vamos a revolver un poco, vamos a parar de filmar y vamos a seguir revolviendo. Por eso se termina el cassette, me está vistiendo la máquina. Mirá, los CD5 que en Buenos Aires aprecian tirados por 6 pesos. Acá en el tower de costo, el maxi de Victime salió 11 dólares 92. Acá es 13 dólares. Mala taza y todo el quilombo ese. Son bastante caros los CD. Ahí tenés IREI.